La Inmaculada Concepción de Manila, arriba, que usted se llama Para Iván, para David, de la pasada misión a mensaje del país Para todos los prisioneros presentes La Inmaculada Concepción de Manila, arriba, que usted se va a formar, colega, vamos Vamos a ver los abandeadores Que rico ya Está perfecto, vamos, 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 vamos Acordiós Listo, listo, vienes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No sé que está comprando Acordiós 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya no quiero morir Si es que no estás junto a mí Solo quiero morir Solo quiero morir Si ya no te tengo aquí Toma un par de lado para verte marchar por el sol Me mi amor Me llaman tu amor Me llaman tu amor Me llaman tu amor Las veces seamos felices, pero que estén ellas, no son nada para ti. Bátame, si Dios no me quiere solo, bátame, sufriré. Porque tanto, tanto te amo, sufriré. Mírame, mira como estoy sufriendo sin tu amor. Bátame, si Dios no me quiere solo, bátame.